Esta es la nueva cámara NX300, es una cámara de diseño estilizado, de estilo retro, que nos recuerda mucho a las cámaras antiguas y que nos está dando la misma calidad que una cámara profesional, que es muy sencilla de utilizar porque viene con un sistema de enfoque táctil y un sistema también de enfoque híbrido. Este sistema de enfoque híbrido hace que tengamos una velocidad más rápida de enfoque, a comparación de las cámaras anteriores a esta línea. Adicional a eso nos está manejando toda la facilidad de componentes como son en el modo manual, vamos a poder graduar todas las opciones de la cámara directamente entrando al lente, si ves, yo no estoy tocando ninguno de los botones de la cámara, pero sin embargo voy a poder graduar lo que es velocidades de obturación, aperturas de diafragma, para graduar mi cámara de una forma mucho más sencilla, simplemente presionando ese botón de iPhone, velocidades de obturación. Entonces no voy a perder ningún detalle mientras que estoy graduando la cámara. Es una excelente función dentro de nuestras cámaras y que ya viene con conexiones más avanzadas en el sistema de wifi. El año pasado ingresó con el sistema de Smart Cámara a contenidos de redes sociales, correos electrónicos, ya esta función hacemos que sea una función más avanzada cuando tenemos la opción de AutoShare. El AutoShare nos permite directamente todas las fotografías que tomo en mi cámara, enviarlas automáticamente a nuestra tablet o a nuestro dispositivo móvil. Tan sencillo como esto, tomo la fotografía, por ejemplo allá de mi compañero, el sistema de retratos y automáticamente se nos la está pasando a la tablet. Una manera rápida, de una manera sencilla y lo mejor de todo, sin sacrificar calidad. Si la tomo a los 20 megapíxeles aquí, me la va a descargar a los 20 megapíxeles en la tablet. Una vez no la termine de descargar, la vamos a ampliar y vamos a ver todo el detalle que se puede ver en cualquier tipo de dispositivo, zapata para accesorios, entonces vamos a tener accesorios como flash, vamos a tener micrófonos y el lente es intercambiable y el lente es intercambiable, lo mejor de todo, inclusive vamos a tener lentes 3D. Este es el primer lente 3D en el mundo que nos está cumpliendo la función de cambiar automático de 2D a 3D. ¿Me explico? Simplemente con mover esta perilla de 2D a 3D vamos a cambiar de calidad de video. Para video, para fotografía vamos a tener una excelente calidad. y tan sencillo como que ya no tenemos que cambiar para tomar 3D un lente 3D o para tomar donde un lente 2D. Los lentes se venden por separado. Los lentes son accesorios que se venden por separado. Y ya como le venía diciendo, quiremosla aquí en esta cámara. No, no se está dejando. Permíteme ver aquí en esta cámara. Los lentes son intercambiables, si. Y manejamos un sensor directo, eso hace que tenga una fotografía muchísimo más rápida. Esta nos está tomando 8.6 fotografías por segundo. Este es el modo de ruptura o en el modo continuo. Vamos a tener una excelente calidad de fotografía y a una velocidad de estupendo. Y vamos a seguir tomando fotografías un modo continuo. Y las vamos viendo en tiempo real. Y las vamos viendo en tiempo real. Cuando la vayamos a procesar, vamos a seguir viendo una carpeta continua de todas las fotografías que tenemos. Aquí está. Esas son las funciones que le está manejando. 8 fotografías a los 20.3 megapíxeles. Si quiero en fotografía en modo RAW, que es el modo crudo. Y están disponibles en dos colores. Están disponibles en dos colores. Va a llegar en negro y en su color blanco. Lo que le decía, la visualización por carpetas o por folders. Para tener una vista más apropiada de todo lo que tomamos. Bueno, muchísimas gracias.